Este viernes, 86 cadetes concluyeron el curso de formación policial en Michoacán. Los agresados provenientes de 19 municipios michoacanos se capacitaron durante tres meses. En este honorable instituto, la capacitación es continua. Queremos que sea el semillero de excelentes policías que descubran todas sus habilidades, sus potencialidades y enaltezcan su vocación de servicio en bien de sí mismos. Los cadetes recibieron constancias del curso de formación que inició el pasado mes de marzo. La directora del instituto, Dora María Rivera, destacó la importancia de la capacitación de los elementos de seguridad. Hoy, todos los que estamos aquí presentes, tenemos un gran reto, el de ser mejores servidores públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias. La funcionaria invitó a los 86 cadetes a desempeñar su labor con lealtad y vocación de servicio hacia la ciudadanía. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.